Mediante el Decreto 0063 del 23 de julio del presente año, la Administración Municipal en un Consejo de Seguridad tomó algunas medidas para evitar el contagio del COVID-19 en el municipio capital. Esto se da luego de la muerte de dos personas por este virus. El Decreto Municipal establece que se decretará el toque de queda las 24 horas del día en todo el municipio de Arauca durante el fin de semana con el fin de evitar las fiestas, las aglomeraciones de personas y el consumo de licor en algunos sitios clandestinos en la capital araucana. También el decreto emanado por la Administración Municipal continuará con la ley seca durante todos los fines de semana hasta el primero de agosto del presente año debido a las riñas que se han presentado en algunos barrios de la capital araucana. El pico y género que se realizaba los fines de semana fue suspendido por el alcalde del municipio de Arauca, Edgar Fernando Tobar, debido a la implementación del toque de queda las 24 horas durante los días sábado y domingo. Según el decreto de la Alcaldía de Arauca, el pico y cédula continuará de lunes a viernes en el municipio de Arauca para que las personas puedan realizar sus diligencias, compras, trámites y abastecerse de los productos de la canasta familiar. Las personas que sean sorprendidas por las autoridades de policía en Arauca violando las medidas sanitarias serán multados con un comparendo que supera los 800 mil pesos y serán conducidos a la estación de policía de Arauca, donde se pondrán a disposición de la Fiscalía General de la Nación. El mismo alcalde de Arauca, Edgar Fernando Tobar, se pondrá al frente de los operativos junto a la Policía Nacional para que se cumplan con estas medidas y así evitar la propagación del coronavirus en el municipio de Arauca. Noticias La Lupa Araucana pudo conocer que el servicio de domicilio podrá seguir prestándose siempre y cuando estén autorizados por la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca y que cumplan con todos los protocolos de bioseguridad. Las autoridades del municipio de Arauca evaluarán el comportamiento de la comunidad y si acataron estas medidas sanitarias o si no se implementarán unas medidas más drásticas para poder evitar el contagio del COVID-19 en esta región del país.